Buenas, en este vídeo vamos a hablar de el oído para componer nuestras canciones y las partes que querramos componer, melodías, solos, lo que sea. ¿Cómo empezar a hacer eso? Como les dije en el vídeo anterior, es súper importante e indispensable poder usar el oído para hacer música, para tocar. ¿Por qué es lo que va a hacer que uno se pueda anticipar a la melodía que quiere tocar, que quiere cantar, que quiere armar para su parte de su canción? Nos anticipamos a ese sonido. Sabemos cómo va a sonar esa frase que queremos antes de que suene. Entonces, de eso se trata usar el oído. En el vídeo anterior les comenté eso. Les dije cómo hacer, empezar a sacar melodías, sacar partes para ir entendiendo eso y entrenar toda esa parte del oído. Está buenísimo. En este caso, quiero contarles un poco de cómo poder empezar una canción y que nuestro compañero, nuestro aliado, sea el oído. Que sea el oído el que nos dice si lo que estamos haciendo está bien. Vamos a pensar, muchas veces me dicen, pero ¿cómo se empieza una canción? Bueno, podemos agarrar, hay muchísimas formas de hacer una canción. Una de las formas que yo uso a veces es, bueno, agarrás un acorde, por ejemplo. A veces pasa, no es que lo uso, sino que a veces pasa eso. Tocas un acorde, ¿sí? Bueno, ¿cómo poder hilar? No mayor. ¿Cómo poder mezclar, juntar un acorde con otro? Muchas veces esa es la pregunta. Entonces, la música es tensión, ¿sí? Tener algo y soltarlo, liberarlo. Para mí la música es eso y muchas más cosas. Pero básicamente es como contar algo de esa manera, ¿sí? ¿Cómo lo digo a mi forma? Teniendo un poco, ¿sí? Una tensión y de golpe soltando y resolviendo la canción de alguna forma o la parte de la canción. Entonces, de eso se trata. El oído nos va a decir si esos acordes que yo estoy empezando a armar están bien. Me están dando una sensación cómoda para la canción. Si es lo que estoy buscando, algo cómodo. Por ejemplo, si yo toco este acorde, que es do mayor, y quiero un acorde cómodo, que no saque mucho del lugar, la profesión de acordes. Bueno, puedo tocar, por ejemplo, ¿no? Si toco un do mayor y un re menor, va a entrar perfecto. Me va a dar una cierta comodidad, si es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces... Si quiero seguir teniendo una comodidad, bueno, vamos a pensar qué acorde, como tercer acorde, puedo poner a eso, ¿no? Si quiero que la cosa no se vaya mucho de contexto. Do mayor, re menor, mi menor, entra bien. Sería muy obvio poner un fa después. Tal vez quiero otra cosa, a no ser que esté buscando eso. Y puedo pensar en un cuarto acorde, por ejemplo, ¿no? O sea... Bueno, puede entrar. Son cosas que no me sacan de contexto. Es algo cómodo, si es lo que estoy buscando, les repito. Entonces, ¿ahí qué hago? Bueno, puedo crear una melodía para eso. Lo que sea, que quiero decir, grabo esa parte, la lopeo, o me la grabo en el celular, o lo que sea, y toco arriba de esa parte. Canto, canto una melodía con la voz. Toco una melodía con la guitarra. Lo que sea, pero voy creando una melodía dentro de esos acordes. ¿Sí? La melodía que me guste, que estoy buscando. Eso en el caso de que sea una parte cómoda para la canción. Pero yo puedo generar otra tensión, por ejemplo. Tocar algo un poquito más que no sea tan cómodo. O sea... Bueno, eso está buenísimo, pero es un poco más tenso. Y de eso se trata la música, de que en cada parte de la música que estén componiendo, que estén pensando, están diciendo exactamente lo que quieren. Y eso se los dice el oído. El oído les dice a ustedes si está bien. Si está bien lo que quieren contar. El oído es el que marca un poco como el gusto. Esa melodía que quiero contar, ese acorde. ¿Está bien puesto con el otro? ¿Qué me lo dice? El oído, por supuesto. De eso se trata. Tienen que, de esta forma, poder soltarse. Y esto no solo es para componer una canción. Es para componer un solo de guitarra. Para componer una melodía. La melodía misma me va enseñando cómo tiene que ser esa melodía. Porque parece que sola se quiere decir. Es como cuando uno compone una canción. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo empiezo una canción? Bueno, justamente eso es la canción. El comienzo, el principio de una canción es la canción. Si eso nos gustó, la canción ya está dada. Porque es solo seguir. Es solo ir como descifrando. Escuchando las partes que vienen. Como adivinándolas hasta llegar al final de la canción y concluir esa canción. De eso se trata. De poder tocar cómodos y contar cada parte exactamente como queremos. Sea una melodía de voz. Sea una parte de batería. Por ejemplo, si yo soy batería y bien en el grupo. Bueno, mira. Traje esta canción. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué pienso para esa parte? Lo que sea. O puedo pensar. O algo más simple. Mucha gente habla de Ringo Starr. Muchos músicos y otras personas dicen que fue el... Y es uno de los bateristas más lindos, más naturales, más creativos de la historia. Y yo pienso lo mismo. Porque, claro, ustedes por ejemplo, conocen esa canción. Come Together. Esa canción se da en... Es una cosa increíblemente simple. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué pudo hacer en la música? Entender la simpleza. Desde lo simple, componía una parte para que esa canción se pueda armar y se dé. ¿Sí? Se dé como se tenía que dar. Dicen que Paul McCartney estuvo mucho ahí al lado de toda esa cuestión de armar todas esas baterías y toda esa producción como secreta, ¿no? Claro. Entonces, esos son los músicos que tenemos que escuchar. Los que hacen que la cosa sea simple. Las canciones no son muy complejas. Las canciones no son muy complejas. Hay canciones que son complejas y algunas son inentendibles. Como les decía, o sea, no tenemos que tocar algo porque se puede en el video anterior. O sea, en una escala. No es que toco porque se puede, toco porque el oído y el gusto dicta la parte. Eso, nuestra imaginación en la frase es lo que dicta la parte de quiero componer. Entonces, de eso se trata. Hay canciones, la mayoría de las canciones son simples, son entendibles. Y de eso se trata. Hacer entendible nuestra sensación. Quiero que la canción genere un poquito más de tensión, ok, la llevo a un lugar. Quiero soltarla, bueno, la suelto y la pongo en tal lugar. ¿Qué parte compongo para esa canción? Estoy, por ejemplo, no sé, se me ocurrieron un par de acordes. Crear una melodía para eso. Lo que sea, jugar. De eso se trata la música y la libertad que nos da en la música. Poder expresarnos a través del corazón, poder expresarnos a través de las palabras. De la mejor manera, pero eso, ese gusto lo dicta nuestro oído, nuestra imaginación. Por más que no escuchemos con el oído, están pasando las melodías en nuestra cabeza. Y vamos a decir eso que está pasando, llevarlo a una canción en una sensación. Después hay canciones súper complejas que ahí está la astucia de esos grandes compositores que hacen cosas muy difíciles, pero que suenan muy fáciles. En la música, cuando empezamos a usar el oído, empezamos a crear nuestras propias melodías. Empezamos como a usar palabras diferentes. Empezamos como a, si aprendemos un idioma nuevo, por ejemplo, aprendemos inglés. Bueno, aprendemos una palabra, después vamos a hacer una frase con eso. Y vamos después a hablar en un idioma nuevo para nosotros. Lo mismo pasa en la música cuando tenemos un concepto nuevo, un acorde, o de algo, una base que nos llamó la atención. O una melodía, hilar una nota con otra. Empezamos a crear nuestro propio idioma. Empezamos a tener nuestras propias palabras y nuestro propio estilo. Ahí es donde nos encontramos a nosotros. Y donde sentimos una total libertad del corazón, del alma. Y que estamos haciendo la música y lo que queremos. Con lo que nosotros sabemos decir. Cada vez adquiriendo más cosas, más elementos para poder expresarnos en la música. Desde el lado más lindo. Bueno, de eso se trata este video. Usar el oído, por supuesto, pero ¿desde qué lugar? Desde que el oído nos diga cómo es la música que queremos hacer. Es decir, el oído nos muestra, nos despliega lo que nosotros queremos comentar. Decir, armar como sensación de una canción tocando, sea una canción simple o sea una canción más compleja. Escuchar, escuchar y saber lo que uno va a decir. Cómo lo va a decir. Importantísimo. Creo que, como les dije en el video anterior, es una de las cosas más importantes, el oído. Bueno, les mando un abrazo, un saludo y suscribas al que quiere, comente a alguien que necesita algo. Y nos estamos viendo en el video siguiente. Les mando un abrazo y saludos.